movimiento. Rexona no te abandona. Mariano no lo puede creer, no puede creer lo que está viviendo acá. Buen día, buen día. La verdad que estoy absolutamente anonadado. ¿Por qué va a trabajar, Mariano? La combinación de esa camisa casaquilla, es medio como una mezcla, con las gafas, impresionante. La pose, la pose quebrada. Ya te sacaste los lentes. ¿Vos sabés que el otro día fui al supermercado y me lo crucé? Y también estaba igual, así, nada por la vida. No es un actin, el tipo está real. Yo a veces voy al supermercado y no entro, me quedo en la plaza de estacionamiento. Claro, para que me vean. Para que la gente lo salude, la verdad que sí. ¿Cómo van, la chica? ¿Todo bien? Yo me imagino que hay gente en las redes escribiendo ahora, tarado, nabo, porque realmente piensan que lo hago. No, eso es imaginación. La gente sabe. El tema, sí, desde que empezó esto del quedate en casa estoy buscando a alguien que me pueda hacer una torta frita de regalo y no he encontrado. Nada. Pero el miércoles llueve, tranquilo. Sí, pero vi que Cata... ¿Vos tenés algún contacto que pueda firmar esta autorización? No, igual. Conozco a alguien que pueda... Pará, esto va a cambiar en algún momento. En algún momento nos vamos a poder juntar de nuevo, nos vamos a poder saludar. Pero ya va a ser primavera. No importa. Podemos tomar las tortas fritas con distancia social. Adriano, hablando del tema de comidas con el ejercicio, ¿cuánto tiempo hay que esperar para hacer ejercicio? Una vez que uno come algo... Y bueno, depende de lo que comas y depende de cuándo comas y qué hagas de ejercicio después. ¿Está? Eso es fundamental. ¿Una torta frita o una semana de entrenamiento? ¿Una torta frita? Sí, claro, no. Pero mucha gente, ¿sabes que esa pregunta viene muy de la mano de la gente que se levanta y hace ejercicio enseguida? Sí. Si conviene hacerlo en ayunas o no. Yo digo que en ayunas y sin ingerir desde la noche anterior nunca me viene. Siempre algo cortito, una fruta, un fruto seco, un cereal y ahí sí. Lo que puedo hacer es para dejar el desayuno un poco más fuerte para después del entrenamiento no hay ningún problema. Y si no depende de lo que comes. Si comes una fruta capaz que a la media hora, a los 40 minutos podés, si haces una merienda un poquito más importante, capaz que dejar una hora y media, dos, para hacer si es que haces en la tardecita, noche. Bien. Hoy traemos tema de resistencia. Ajá. ¿Qué pasa? Cuando estamos en casa, la enorme mayoría de las veces que optamos por hacer ejercicio, hacemos ejercicios de fuerza. Abdominales, zona media, piernas, brazos, incluso los ejercicios que podemos ver del tipo funcional, de entrenamiento funcional que bajamos de un Instagram, de una app que seguimos a alguien, la enorme mayoría de las veces son ejercicios que involucran mucho más, desarrollan mucho más la fuerza que la resistencia. Sin poder salir o saliendo muy poco, nos queda esa pata suelta del cardiovascular, el famoso cardio, ¿cómo hago para quemar? Si tengo una cinta, es facilísimo, me pongo la cinta, ningún problema. Tengo una bici fija, lo mismo, tipo hámster, mirando el informativo, la tele, una serie, pedaleo y por lo menos transpiro y quemo calorías. También el elíptico. ¿Qué pasa cuando no tengo nada? ¿Qué pasa? Tenemos que ir a lo básico. A lo básico. En el lugar. En el lugar o desplazándome. Y tampoco tengo tanto espacio. Bueno, claro, hay veces que tenemos un pasillo, viste, viene bárbaro. Hay veces que tenemos escaleras o dos o tres escaloncitos, viene genial. Ahora voy a mostrar... Estacionamientos de... Estacionamientos, ni qué hablar. Y si no, dentro de tu casa. Teniendo dos, tres, cuatro metros, se pueden hacer rutinas que están buenas y ahora voy a mostrar algunas variantes para que puedan combinar y hacerlo. ¿Está? Perfecto. Importantísimo. ¿Qué buscamos con esto? Que se levante la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Transpirarnos. Seguro. Y mantenerlo por un periodo de tiempo relativamente prudencial. Por lo menos en el entorno de los 20 minutos para adelante. Si algo que muestro ahora, lo hacemos cinco minutos y el efecto de estímulo sobre la resistencia o de quema de calorías va a ser prácticamente nulo, no tiene mucho sentido. ¿Está? Entrada en calor, como siempre, movilidad, estiramiento, lo que sea, y empezamos a trabajar. Mariano, antes de que sigas, hay como... No sé si es un mito o si es una verdad, de que se dice que después de los 20 minutos o 15 minutos se empieza como recién a quemar. O sea, que si se hace 15 minutos, como que todavía no llegas a quemar. Si trabajamos arriba de los 20 minutos y en una frecuencia cardíaca del 60% de mi frecuencia cardíaca máxima, que ahora voy a explicar cómo la podemos calcular, ahí empezamos a impactar en lo que es la zona aeróbica y estamos empezando a quemar calorías de manera sostenida para tener una quema de calorías. Cualquier cosa consume calorías, cualquier cosa quema energía. Levantar algo del piso, yo me estoy moviendo, estoy quemando calorías, estoy haciendo actividad. Lo que estamos buscando es que sea sostenido en el tiempo y que tenga un volumen interesante. Hay que hacerlo de tipo intermitente para que sea de forma entretenida. Por ejemplo, trabajamos 15 segundos, 15 de pausa. 15 segundos, 15 de pausa. Un ejercicio muy sencillo y muy simple puede ser el esquipo en el lugar. ¿Está? La altura de las rodillas, no me quiero levantar mucho para que no se me caiga el micrófono, la altura de las rodillas va de la mano del impacto que le quiero dar y la intensidad. Cuanto más bajo acá, menos impacto, la frecuencia cardíaca levanta menos. Cuanto más arriba, empiezo a levantar la frecuencia cardíaca más, voy a empezar a agitarme. Hago 15 segundos, 15 de pausa. Y voy de vuelta. 15 segundos, 15 de pausa. 15 de trabajo por 15 de pausa. Eso lo puedo hacer, por ejemplo, en un bloque de 3 minutos. ¿Está? En el primer bloque van a ver que entraron en calor. Descanso un minuto entero y lo repito. A un segundo bloque de 3 minutos. Ya completé 7. Ya está más interesante. Cuenta ahí también el minuto de descanso. Sí, porque la frecuencia cardíaca sube y se estabiliza arriba. Y esa pausa que yo me estoy tomando para darle descanso a lo muscular, no permite que mi frecuencia cardíaca baje. Entonces, siempre estoy arriba con la frecuencia cardíaca y sigo quemando. ¿Está? Entonces, 15 por 15, 3 minutos. Un minuto de pausa lo repetí. Ya hice 7. Opa. Y si eso lo hago 2 veces, ya estoy en 15. ¿Está? Capaz que solamente hacer skipping es un poco aburrido. Algo simple para las personas mayores que no quieren trabajar, capaz que con impacto. Caminar. Hacia adelante y hacia atrás. Si tengo algún tramo grande, camino. Bloque de 3 minutos. Me tomo una caminata de 3 minutos por el living, recorro el apartamento, recorro la casa, el pasillo. Perfecto. Impecable. Ya con eso, 3 minutos, descanso 1 y de vuelta. Lo repito. 3, 4, 5. Depende el metraje que tenga para no aburrirme. ¿Está? Eso fue una. Otra cosa, si tengo un escaloncito, bien ideal. Por ejemplo, saltando y cambiando, ¿no? Salto step. Salto step. Depende del impacto que le quiera dar, ¿está? Pero si yo salto acá 15 segundos, créanme que es un ejercicio de fuerza, de cuádriceps, y las pulsaciones van a levantar. Descanso 15 y voy. Pueden ser 10 y 10, no tiene por qué ser 15 y 15. Y si no quiero hacer detener tanto impacto en la base de la columna, ¿cómo? Si no quiero hacer... No, lo que tengo que hacer ahí, ahí lo mejor sería tipo step. Levanto una y levanto la otra, sin saltar. Cambio abajo. Bien como si fuera una coreo tipo de step. ¿Está? Eso es una. Perfecto. El de adelante y atrás que hicimos caminando, si quiero levantar más pulsaciones, lo puedo hacer corriendo. Trotecito, tranquilo. Acá, en tu casa, sin problema. Voy adelante, vengo atrás 15 segundos, pasan enseguida. ¿Está? Le busco variante de movimiento. Una galopa lateral. ¿Sí? Voy a un lado de costado y voy al otro. Si bajo en una sentadilla y doy un pequeño salto en el extremo, lo hago más intenso todavía. Voy, vengo, ¿sí? Y bajo. Por ejemplo, puedo combinar los 15 que hice trotando, adelante y atrás. Y cuando se cumplen los 15, no me tomo pausa. Engancho con la galopa. ¿Está? Y ahí completé 30 segundos. Lo hago dos veces, completé un minuto, me tomo 30 de pausa. Eso va a depender mucho del tiempo que quieran trabajar y la capacidad de lo que tengan. ¿Siempre es lo mismo de pausa de lo mismo que hice? No, no, no. Con eso podemos jugar como quieran. Puedo armar un bloque de 3 minutos seguidos. 15 de adelante y atrás, 15 de galopa. 15 de adelante y atrás, 15 de galopa. Así hasta completar 3 minutos. Sin problema. ¿Está? Les muestro una combinación de 4 ejercicios para ir como que redondeando el concepto. 15 de skipping. ¿Sí? 15 adelante y atrás. 15 de galopa. 15 de saltos. Y 15 de saltos. ¿Cuánto completé? Un minuto. Un minuto. Me tomo 30 de pausa y lo repito. Lo hago cuatro veces. Estoy trabajando. Tengo uno y medio de seis minutos. Y si un bloque de seis minutos está perfecto. ¿Está? Entonces, ¿qué hago ahí? Me tomo uno o dos minutos de pausa y lo vuelvo a repetir. Y ahí empiezo a jugar con los bloques. Y cuando quiero acordar, trabajé media hora. Claro. Cuando tenés varios escalones. Hoy decía, cuando tenés escalones. Puedo subir y bajar. También. Perfecto. Espectacular. Porque subís y bajás siempre de frente. Sí, obvio. Con cuidado. Puede ser, por ejemplo, puede ser subo corriendo, bajo caminando. Si tengo yo que sé, cinco, seis escalones, ocho. Subo corriendo, bajo caminando. Cómo me piernas también. Cómo me piernas. Pero pasa de un trabajo cardiovascular. Tenemos que buscar, pero acá yo te dejo. Tenemos que buscar levantar la frecuencia cardíaca. ¿Y la cuerda? Para el ejercicio. Está bueno hacer cosas que sean sencillas y que las pueda fácilmente solucionar. A no ser que saltes muy bien en la cuerda. Si sos el ejercicio, saltas muy bien, perfecto. No hay ningún problema. Pasas un trabajo de resistencia solamente saltando en la cuerda. Y ahora, ¿el cardio va combinado con los ejercicios de fuerza? ¿O conviene hacer cardio alternado? Es buenísima la pregunta. En un orden, en un orden, es buenísima la pregunta. Ella los lunes te encaja, pregunta, ¿qué va? No, el otro día la que estuvo incisiva fue el cambio. Fue el cambio. No, la idea es, siempre que vamos a trabajar las dos cosas por separado, primero la fuerza y después la resistencia. Acá se pueden combinar. Por ejemplo, puedo hacer un bloque de ejercicios de abdominales de zona media y meto un bloquecito de esto. ¿Está bien? Sí, bueno, sentadillas también es... O un bloque de ejercicio de piernas y un bloque de cardio. Y ahí voy jugando con eso y se hace mucho más entretenido y mucho más lleva a la rutina. Trabajar la resistencia en casa, y es un poquito tedioso y puede ser aburrido. Pero no es imposible. Entonces, bloques de 15, 20 minutos, 3, 4 veces por semana, levantan las pulsaciones, quemamos calorías y estimulamos la resistencia para cuando podamos empezar a salir con un poco más de libertad, a la gente sobre todo que le gusta correr, moverse, hacer bicicleta, lo que sea. Y si comiste una torta frita, ya la quemas ahí también. Igual te digo que hasta diciembre no como torta frita. No, así que no, no sale la... Hasta diciembre no sale. ¿No sale el ok? No sale. Veremos. En la clase de Montelongo, que vos más o menos ya la tenés calada, ¿cuántas calorías se queman? No, se queman. De 500 para arriba, emocionante. Aunque el otro día le costó seguirme. Cuando miré para atrás, miré por el espejo y estaba quietito el tipo mirándome a mí se moviendo. Señores, nos vemos el miércoles. Ha sido un gusto. Los niños bien. El diente se cayó. Se cayó el diente al otro día. Ay, mi amor. Se cayó el diente al otro día. Tuvo que venir al ratón Pérez también. Sí, obvio. Yo pensé que no venía al ratón Pérez. Sí, sí, lo estaba bien. Ahí se puso tapabocas y fue. Lo voy a reclamar. Claro. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles. Cerramos este espacio de Mariano Francesco. Presentó Rexón.